Música Yo siempre lloraré, la ausencia de tu amor, fingir nunca podré, para mí sería un error, las lágrimas tiré, cuando te vi partir, de celos me llené, y así empecé a sufrir. La vida para mí no es nada en realidad, al menos sin tu amor, por Dios tenme piedad, grabaste su puñal en mi pobre corazón, al ver que te alejabas y que nunca hubo razón.